En julio del año 2024 habrá votaciones presidenciales. ¿Quién suplirá al presidente más votado en toda la historia de México? ¿Será hombre o será mujer? ¿Tendrá los mismos 30 millones de votos que nuestro actual presidente? En este video conocerás a los 8 posibles sucesores de Andrés Manuel López Obrador por el partido político Morena. Y bienvenido a Morrillo Moreno. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Comenzamos. Número 8. Luisa María Alcalde Luján. Tiene 32 años de edad y es licenciada en Derecho por la UNAM. Ha sido diputada federal y actualmente es secretaria del Trabajo y Previsión Social, siendo la mujer más joven en el gabinete del presidente López Obrador. Es una joven carismática, inteligente, valiente y trabajadora. Ha estado con Andrés Manuel desde su juventud, siendo líder de Morena desde antes de su fundación. Tendrá 36 años en el año 2024, una edad algo polémica para el cargo de presidenta de México. Aunque ella ha demostrado que los jóvenes sí pueden y sin duda sería una gran candidata. Número 7. Mario Delgado Carrillo. Nació en el estado de Colima. Tiene 47 años de edad y es licenciado en Economía por el ITAM. Se ha desempeñado en diferentes cargos públicos. Ha sido secretario de Educación del Distrito Federal, secretario de Finanzas del mismo DF, senador de la República y diputado federal. Actualmente es el líder de Morena en la Cámara de Diputados. Es un político con amplia trayectoria y experiencia. Hoy se dice que está buscando ser presidente nacional de Morena o gobernador del estado de Colima en el año 2021. Pero no hay duda de que es una gente cercana al proyecto de López Obrador y seré una excelente candidata a presidente de México en el 2024. ¿Le alcanzará? Tendrá 51 años en el año 2024. Una edad atractiva para el cargo. Número 6. Martí Batres Guadarrama. Tiene 53 años de edad y es licenciado en Derecho por la Escuela Superior de Leyes y Negocios. Es uno de los políticos más cercanos al presidente Obrador. Fue nada más y nada menos que el primer presidente nacional de Morena. Ha sido diputado local, diputado federal y senador de la República. Actualmente es uno de los senadores que más iniciativas ha propuesto en el Senado. No hay duda de su excelente labor como legislador. Pero su trayectoria y experiencia le alcanza para ser candidato a presidente de México o a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Tendrá 57 años en el año 2024. Experiencia y tiempo le sobra. El tiempo lo determinado. Número 5. Ricardo Monreal. Actualmente tiene 59 años de edad y es licenciado en Derecho por la UNAM. Este señor es un politicazo. Ha sido prácticamente todo y solo le falta ser presidente de México. Ha sido gobernador de Zacatecas, jefe de la delegación Cuauhtémoc, diputado federal en tres ocasiones y senador de la República. Y se dice que aún tiene dos sueños. Ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y presidente de México. Sin duda es el que más experiencia tiene. Pero ¿el tiempo le alcanzará? Tendrá 63 años de edad en el 2024. Aunque su cercanía con el presidente Obrador es de muchos, muchos años. Número 4. Gerardo Fernández Noroña. ¿Quién no lo conoce? Tiene 60 años de edad. Es licenciado en Sociología por la UAM. Fue diputado federal de 2009 al 2012 y fue en ese mismo periodo cuando alcanzó la fama. Sus críticas a Felipe Calderón y a Peña Nieto le dieron un alcance nacional. Pero su lucha tiene muchos años. Muchos, muchos años. Es un líder de izquierda reconocido. Una persona que dice las cosas de frente. Sin miedo, sin titubeos, sin falacias y que además es muy inteligente. Su cercanía con el presidente ha sido un poco distante. Aunque realmente y en palabras de Noroña existe una buena relación. Capacidad tiene para encabezar un proyecto nacional con miras a la presidencia de México en el 2024. Tendrá 64 años de edad en el 2024. Tiempo todavía hay. Número 3. Tatiana Cloutier. Ha sido bautizada en redes sociales como la TATIS. Y esto por su gran carisma e inteligencia. Tiene 55 años de edad y es licenciada en lengua inglesa por el Tecnológico de Monterrey. Fue diputada federal de 2003 a 2006 por el Partido Acción Nacional y fue en ese mismo periodo cuando renunció al PAN. En 2012 se sumó a la campaña de López Obrador y en el 2018 fue nada más y nada menos que qué creen que la coordinadora de campaña del tabasquino Andrés Manuel. Obteniendo la victoria más amplia y aplastante en la historia democrática de México. Actualmente es diputada federal y no ha dejado dudas de qué experiencia tiene. Su trabajo la ha llevado a que la mencionen como posible candidata a gobernadora de Nuevo León en 2021 y de ahí buscar la presidencia de México en el 2024. Tendrá 59 años de edad en el 2024. No tiene pretextos. Número 2. Santiago Nieto Castillo. Mejor conocido como el zar antilavado. Tiene 47 años de edad y es licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. A pesar de que no tiene trayectoria política, hoy es uno de los hombres más cercanos al presidente por su trabajo incorruptible. Recordemos que saltó a la fama por descubrir y denunciar los desvíos multimillonarios de Emilio Lozoya en Pemex. Esto durante el sexenio de Peña Nieto. Fui titular de la FEPADE y actualmente es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sus cercanos dicen que su sueño dorado es ser fiscal general de la república, pero la gente es la que lo está proponiendo para presidente de México en el 2024. ¿Su trabajo le alcanza para ser candidato a presidente de México? Tiempo le sobra. Tendrá 51 años de edad en el 2024. Número 1. Marcelo Ebrard. Es considerado por muchos el más inteligente en el gabinete del presidente. Actualmente tiene 60 años de edad y es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ha sido diputado federal, secretario de Desarrollo Social del DF, secretario de Seguridad Pública del DF y jefe de gobierno del Distrito Federal, precisamente siendo el sucesor de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En el 2015 declaró que su sueño es ser presidente de México y que toda su vida se ha preparado para hacerlo. ¿Se repetirá la historia? ¿Será el sucesor del presidente en el 2024? ¿Tendrá 64 años de edad cuando sean las elecciones presidenciales? ¿Le alcanzará? Y así es como hemos llegado al final de este video. ¿Qué opinas? ¿Faltó alguien? ¿Quién? Deja tu comentario y no olvides darle like al video y compartirlo con todos, todos tus amigos.